Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi alma Desde que te conocí mi vida no tiene calma Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi alma Desde que te conocí mi vida no tiene calma Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi vida Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi vida Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi vida Poco a poquito en mi vida te estás metiendo en mi vida